Hipotalamus Artificial Intelligence, HIE, tiene el agrado de presentar su servicio más industrial modelos matemáticos como servicio en la nube, para optimizar la planificación y operación en empresas manufactureras. HIE es una empresa conocimiento intensiva que capitaliza más de 50 años de experiencia en el desarrollo de modelos matemáticos de alta complejidad para analítica avanzada. HIE es líder a nivel mundial en la oferta de modelos matemáticos como servicio, MASS, como una forma de apoyar el desarrollo de las tecnologías de optimización y la socialización del beneficio que proporcionan a la humanidad las matemáticas aplicadas. Todos los modelos matemáticos desarrollados por HIE se ofrecen en modo MASS. SAAS, Software as a Service, es la tecnología que permite el acceso a aplicaciones de software en la web. Durante muchos años, los programas se instalaron en las computadoras del usuario, esto quedó en el pasado, porque la tendencia apunta a la computación en la nube. Cuando el software corresponde a algoritmos complejos, para resolver problemas matemáticos, HIE denomina este servicio como Mathematical Models as a Service. MASS es un modelo de distribución de software que funciona gracias a que HIE desarrolla modelos matemáticos y los pone a disposición de los usuarios a través de una suscripción vía Internet. Todos los elementos que componen los modelos matemáticos, es decir, los algoritmos y sus códigos computacionales, así como el hardware, permanecen inalterados y son gestionados y mantenidos por HIE. Optimización de la cadena de valor MASS es un sistema avanzado de soporte de decisiones, Decision Support System, DSS, integrado por múltiples modelos matemáticos, de analítica predictiva y de analítica prescriptiva. Estos modelos son iguales a los que utilizan las grandes empresas. La gran diferencia es su costo de acceso. MASS socializa las tecnologías analíticas vigentes, principalmente las relacionadas con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la programación matemática. De esta forma, las empresas aumentan su valor al entrar de lleno en el nuevo mundo, generado por la transformación digital de la industria 4.0. Optimización de la cadena de valor de las empresas industriales MASS integra modelos matemáticos de analítica predictiva y de analítica prescriptiva, los cuales se agrupan en Optimización cadenas de abastecimiento industrial Optimización cadenas de abastecimiento bioindustrial Optimización cadenas de marketing y ventas Optimización cadenas de transporte y logística Esta presentación se refiere a optimización de cadenas de abastecimiento industrial, basada en inteligencia artificial. Optimización en toda la empresa industrial Las cadenas de valor industriales pueden concebirse como múltiples eslabones que funcionan como la unión de dos cadenas, la oferta y la demanda. La cadena de suministro está asociada con las actividades de producción, mientras que la demanda está asociada con el negocio. No se puede pensar que estas cadenas sean mutuamente excluyentes, ya que la frontera que podría dividirlas es difusa. Lo que está claro es que son complementarias y que su unión afecta a toda la cadena de valor. El enfoque general de HAI es conectar modelos analíticos predictivos y prescriptivos, lo que implica una visión holística integrada, espacio-tiempo multidimensional, de toda la cadena de suministro. Las dos cadenas, la de demanda y la de oferta, se enlazan por intermedio de dos modelos fundamentales. DEM, proyección de la demanda a largo, mediano y corto plazo, y S&OPI, planificación táctica de operaciones industriales. La calidad de estos modelos es determinante del valor económico que pueden agregar a la organización las matemáticas aplicadas. Los modelos matemáticos para la optimización de las cadenas de abastecimiento industrial se presentan en el cuadro. Los modelos HAI apoyan principalmente dos tipos de actividades de planificación industrial. S&OPI, actividades de planificación de ventas y operaciones que se llevan a cabo periódicamente, generalmente cada mes o cada semana, para coordinar la venta de productos con las actividades de producción. IVP, Integrated Business Planning, actividades que se realizan periódicamente, generalmente cada seis meses o cada año, y que tienen como objetivo realizar la planificación integrada de la cadena de valor de la organización. Las soluciones ofrecidas por HAI al sector industrial en general se basan en La integración de los siguientes grupos de soluciones Optimización de la cadena de demanda Optimización de la cadena de suministro industrial Optimización de la cadena de suministro bioindustrial y Analítica de recursos humanos Diseño de cadenas robustas de suministro global Convencionalmente, las cadenas de suministro están diseñadas para funcionar de manera óptima en condiciones normales, sin considerar la resiliencia de la cadena ante eventos extremos, desastres naturales, interrupciones de flujo por razones anormales, fuertes cambios en los precios, en la disponibilidad, que representan un importante factor de riesgo que conlleva, entre muchos. Aumento de los costos operativos Penalizaciones subjetivas o costos reales por no atender el mercado Corresponden a modelos de optimización estocástica no anticipativa, que incluyen conceptos de gestión de riesgos operacionales y de riesgos financieros, orientados a la optimización del diseño dinámico de la topología de la cadena de suministro, incluyendo el cálculo de los tiempos de entrega esperados de los materiales, relacionando las inversiones con el nivel de servicio al cliente. El objetivo es diseñar una cadena de suministro que funcione muy bien en condiciones normales y bien cuando ocurren eventos extremos. Asanopi puede construirse en base a ocho grupos de soluciones o sistemas. Producción Energía Mantenimiento Distribución Abastecimiento Recursos humanos Financiero Ventas y Marketing H.A.I. ve los sistemas como grupos de ecuaciones que deben incluirse en el problema matemático Sando P. Depende de muchos factores, por lo que no hay una verdad revelada con respecto a lo que es el problema Sando P. Dado que las ecuaciones se definen en una base de datos, la configuración de un problema se limita a seleccionar del almacén de ecuaciones cuáles son las que el modelador quiere considerar en el modelo. Planificación de ventas y operaciones y modelado financiero La conexión de los modelos financieros con los modelos operativos proporciona, como ganancia mínima, la generación automática y coherente de los estados financieros. Como mejora sustancial del proceso de toma de decisiones, la vinculación del modelo financiero con los modelos de cadena de suministro permite optimizar Gestión de tesorería y flujo de caja Capital de explotación Gestión fiscal, dividendos, repatriación de capital, pago de pasivos El capital y la estructura del capital Precios de transferencia y El análisis del riesgo financiero corporativo Planificación de la producción y de los servicios industriales Modelos orientados a la integración del sistema de producción de bienes Transformación de materia Con los sistemas de producción de servicios industriales Transformación de energía Los modelos matemáticos optimizan el proceso de producción, incluidas las plantas de servicios industriales a nivel táctico La unión de los modelos Sandope e ISO permite a las empresas vincular a los planes de producción la gestión de Restricciones ambientales La gestión de la huella de carbono La negociación de la energía en los diferentes mercados Y La minimización de los costos de producción a través de la inclusión explícita de los costos de energía Su uso incluye El diseño de nuevas redes de suministro de electricidad Planificación integrada de la producción y la energía Control de emisiones Mezcla de materiales y Mezcla de combustible Inventario dinámico multinivel Modelos de programación estocástica no anticipativa Basados en escenarios aleatorios Para determinar las políticas óptimas de gestión de inventario en una cadena de distribución multieslabón La función objetivo es minimizar la suma de los costos esperados de almacenamiento, compra, transporte y pérdida de demanda Considerando Ubicación espacial de los centros de distribución Localización y demanda de los clientes finales Capacidad del centro de distribución Costo de compra y Disponibilidad de capital de trabajo Incluye conceptos de control de riesgos financieros La definición de políticas de gestión de inventario se centra en Inventarios mínimos de materias primas y productos acabados Y Cantidades a pedir a lo largo de todas las instalaciones de la cadena de suministro para cumplir con los Pedidos del cliente final Es aplicable para la gestión de inventario de piezas de repuesto Optimización del abastecimiento global El principal resultado es que las órdenes de compra deben ser emitidas por la organización Para ello, se realiza un modelado detallado de toda la negociación y se realizan procesos de compra Principalmente de materias primas importadas Considera en detalle los 5 terms para el comercio entre grandes regiones y los regímenes arancelarios Especiales para la promoción de las exportaciones de materias primas importadas GSO considera Condiciones de envío de mercancías, incoterms Tiempo de entrega, ruta de entrega, tiempos de entrega y consolidación de carga Múltiples ofertas de proveedores y Regulación de cada país Programación de la producción ESCHET tiene como objetivo producir un cronograma detallado, por hora, turnos o medios turnos, las operaciones a realizar en cada línea de producción, celda y máquina, incluidas las especificaciones técnicas de producción, como temperatura, velocidad. Las metas de producción están preestablecidas, lo que implica que el primer objetivo es la generación de un programa de producción factible que asegure el cumplimiento de las metas de producción establecidas por el nivel táctico. Cuando hay varias fábricas, el proceso de planificación-programación implica dos pasos. Planificación agregada utilizando el modelo S&OP y Programación detallada de la producción utilizando modelos ESCHET individualizados para cada fábrica. Planificación y programación del mantenimiento Modelos de optimización del proceso de mantenimiento de activos Para tener una operación segura y confiable del sistema de producción para mejorar aspectos operativos, relevantes como funcionalidad, seguridad, productividad de planta y rentabilidad de las operaciones industriales. El modelo propone Fechas de inicio y de finalización del mantenimiento para cada activo Los modelos matemáticos siguen los principios metodológicos de PHM Prognostic Health Management Disponible para comprometerse en actividades de distribución La función denominada ATP, Available Tu Promise, está orientada a La asignación de productos a los pedidos de los clientes finales y a los viajes de entrega de dichos productos HAI ATP asigna productos disponibles en centros de distribución Y en planes de producción a corto plazo, a pedidos firmes o potenciales que vencen en el corto plazo Adicionalmente también apoya la planificación de vehículos de carga y su enrutamiento El modelo DEM permite incluir elementos de diferente tipo Con la finalidad de que se representen procesos de demanda de bienes y o servicios Con comportamientos muy diferentes La ecuación genérica para explicar la media de la demanda está conformada por las siguientes componentes Elasticidad de la demanda con respecto al precio Canibalización Pantry loading Demanda perdida Tendencia temporal Estacionalidades periódicas Estacionalidades por eventos cíclicos Iniciativas comerciales Efectos de variables exógenas globales Efectos de variables exógenas regionales Efectos autoregresivos Efectos de promedio móvil Efectos de atributos del producto Efectos de atributos del punto de venta Y Efectos de atributos de la zona El interesado puede ver un video sobre un caso estudio La imagen muestra algunos ejemplos de capturas de pantalla De soluciones implementadas con las metodologías y tecnologías gestionadas por HAI Relacionadas con la optimización de toda la empresa HAI ha definido un paquete básico de modelos matemáticos que son fundamentales para todas las empresas industriales Y en general para todas las organizaciones Los tres modelos fundamentales para las empresas industriales DEM Proyección de demanda de producto final INV Política de inventarios Y Sando P Planificación de ventas y operaciones industriales Estos modelos se ofrecen como un grupo con precio especial Más Capacitación de consultores HAI tiene programas de formación de consultores externos Para que apoyen a los usuarios finales Los cursos de capacitación no tienen costo E incluyen una certificación del conocimiento adquirido Quedando capacitados para guiar al usuario final En la implementación de cada modelo específico Todo el material de capacitación es gestionado por una inteligencia artificial Más Capacitación de usuarios HAI tiene programas de formación de los usuarios En temas relacionados con los servicios prestados Para el tema específico del modelo matemático contratado Los cursos son gratis Los cursos de capacitación general son de bajo costo para los clientes Para la industria en general Producción industrial Producción bioindustrial Marketing y ventas Y Transporte y logística Al igual que Herbert Salmon Hapochalamus Artificial Intelligence cree que El modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos Gracias por su atención Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.